Dani, Dani, tengo 300 pesos y quiero empezar mi negocio. ¿Qué puedo hacer? Ay, pues vente para acá conmigo, te voy a enseñar. Vas a ver que con esto lo vamos a multiplicar por mucho. Vente, vamos al dinerito. Con esos 300 pesos te voy a enseñar cómo hacer este negocio de mini hot cakes que la verdad está hermoso y te voy a enseñar muchísimas ideas para que puedas multiplicar aún más ese dinero. Así que vamos a ver porque está súper fácil y sencillo y de seguro vas a tener todo en tu casa para poder empezar a hacerlo. Así que vamos a realizarlo. Vamos a empezar poniendo una taza de harina para hot cakes que son 6 pesos. Hot cakes, cakes, ¿cómo le dicen hot cakes? Primero vamos a poner una taza para harina de hot cakes o hot cakes o como le llames tú, vamos a ponerla aquí que van a ser 6 pesos. Media taza de leche que son 3.30 pesitos. Acuérdate al día de hoy que es marzo del 2023. Un huevo, que son 3 pesos. Y aquí el secreto pastelero que es un cuarto de taza de crema para batir que van a ser 4 pesos. Vamos a agregarla. Y por último una cucharada de aceite, del de tu preferencia. Vamos a ponerlo así en líquido. Y ahora sí, utilizando nuestro brazo pastelero vamos a empezar a batir toda esta mezcla. Mézclele que mézclele. Y mientras le estás metiendo tu brazo pastelero vamos a prender el comal porque dices que esté a temperatura media. O sea, no muy caliente porque se está en a dorar y no muy bajito porque podrás tardar mucho. Así que vamos a prender. Y vamos a utilizar este tipo de comal, pero si no tienes como eso, también puedes utilizar cualquier sartén. Es lo práctico de esto. Así que lo que tengas en tu casa vamos a prender aquí. Y lo vamos a bajar así que no esté muy alto, a medio. Más bajito. Vamos a dejarlo ahí. Mediamos y seguimos batiendo. Y ya está ahora sí nuestro batido. Perfecto. Y vamos a vaciarlo en una botellita. Vamos a vaciarlo en esta botellita, pero si no tienes este estilo, recuerda que puedes utilizar algún tipo de agua o de refresco. Ahora sí, vénganse, vamos a comar. Ya debe sentir calientito el pan, se siente ya bastante caliente aquí el comal. Vamos a poner aceite en el rosón. Y otro secretito es, vas a retirar el exceso con una servilleta. Está bien caliente. Y vamos a poner ahora sí nuestros hot cakes. Nice. Tienen que ser pequeñas cantidades porque el chiste es que se ven así como minis. Ya van 15, 6, 1, 30. Y ahora sí, cuando ya empiezan a salir burbujitas, que ya estén como estos, es que ya están perfectos para cambiarse. Vamos a ver, ya se despegan. No, no me entra la palita, lo voy a... Y ahora sí, con la ayuda de una palita o un tenedor, vamos a voltear estos mini hot cakes. Ay, qué bonitas. Ya me los quiero comer, son demasiado tiernas. Ay, ya me vienen para su casa. Y ahora sí, ya están. Miren, cuando ya se muevan así de que facilito. Es que ya está. Ay, no se mueva tan fácil. Ya vamos a retirar. Qué bonitas. Están demasiado tiernas, oigan. Hay unos más grandecitos para que hagan volumen abajo. Entonces los más grandes los pueden así como para dar volumen. Y los chiquitos arriba para que se den tierras. Ya empezó a leer así como nada menos. Ahora sí, otra tanda más. Vamos a poner... Ay, me excedo, me excedo. Pero vamos a poner con la servilletita. También vamos a nivelar. Este es truco, este es truco. Y vamos nuevamente a poner. Ya está más rápido, ¿eh? ¿Qué tal? Voy mejorando la técnica. O sea, está relajante, es miedo. Pero sí, ya tienen las burbujitas. Vamos a empezar a voltear. Ay, ya tengo que andar cajando. Ay, es que sí está muy... Esto pasa cuando está muy alto el comando. Ni modo, señora. Estos van a ir abajo. Y acá sacamos hasta lo último, oigan. Aunque suene ahí como un pum. Un pum, ¿eh, va? ¡Stop! Hasta lo último. Sale el último hot cake. Acá vamos a un mini. Aprovechen, aprovechen. Y pues vamos a acomodarlo en estos botecitos. Generalmente estos botecitos salen como dos pesos y así. Y miren, los que están más como, por así decir, que no salieron tan perfectos, vamos a ponerlo en la parte de abajo, intercalando con unos cuantos aquí. Vamos a poner para dar volumen. Y vamos a poner 10 por charolita, ¿sale? Que sí sean unos 10 hot cakes. Y vean, ay, vean qué hermosura. Vean cómo se ven. Se ven demasiado lindos. Ay, no me los quiero comer. No, sí me los quiero comer. Ya se me tocaron mucho, mucho, mucho. Y pues entonces el botecito nos va a salir en... Ah, no me confundí. Y así el botecito con los 10 hot cakes nos va a salir en 10 pesos, 10 pesitos. Oigan, está muy bueno el precio. Pero ustedes, fíjense, ahí les va el truco de venta, ¿sí? Si tú dices, ah, ok, que usted quiere el vasito normalito, sencillito, así con su tapita o lo que va, pues bueno, yo se lo vendo en 20 pesos. Así es el truco de esta venta, ¿eh? Ah, pero que si lo quiero ya con la nuezca y con la carjeta, ok, ahí vamos a aumentar. Lo quieres así, no hay problema, pero van 5 pesos extra por cada topping, es lo que recomendamos. Pero el chiste es que tú digas, pongas vasos antojables, como lo vamos a ver aquí, que se vea de que lo quiero con todo, para que logres una venta como de aproximadamente 35 pesos. Así que los toppings va a ser lo que va a hacer que aumente y se vea más delicioso y que tú puedas ganar más. Así que vamos a decorarlos. A este le vamos a poner cajeta. A otro le vamos a poner también cajeta. Y un poco de nuez. A este también, pueden ponerle también inclusive la misma miel. Ya eso es a su elección. Vamos a ponerle crema. Galletita. Acuérdense que nada, si es una galleta triturada, ¿eh? Porque son 5 pesos. Y su cesa. Y así es como con 300 pesos ya está listo para iniciar tu negocio con tu comadre, con tus sarténes de tu casa, invirtiendo en lo que es tu principal materia prima y además toppings ahí que se te antojen por ahí. Acuérdense muy bien de incluirlos dentro de esos 300 pesos para que te ajuste como te estoy diciendo. Y además está perfecto porque te digo que puedes empezar con estos que son sencillos de 20, pero el chiste es darle pues el extra para que le echen y tú le puedas ganar más. Y pues así es como si tú vendes con tus 300 pesos que saques tu kilo de harina completo, porque nosotros hicimos una taza del producto de lo que viene en tu harina de hot cakes. Pero si sacas lo que viene siendo del kilo, a ver, haz tus cuentas, ¿cuánto va a salir? Es que no me acuerdo cuánto va a salir. ¡Clinic! Va a salir aproximadamente como unos 600 o un poco más porque si eres muy, muy buen vendedor y todos los vendes a 35, pues te va a ir mejor, te va a ir mucho mejor. Así que está muy buen negocio para iniciar. Espero te haya gustado mucho esto. Y si llegas a hacer cualquiera de estos hot cakes deliciosos, suavecitos y bonitos en diferentes presentaciones o las ideas que te ocurren, compártenlas en nuestras redes de Decorando Pasteles o Daniel San, que por ahí también me encuentran. Y nos pueden ver también con muchísimos Reels y todo lo que compartimos en nuestros TikToks. Y también pues en Instagram, Facebook, porque tenemos live cada lunes por ahí temprano. Y pues bueno, chicos, me despido. Soy la chef Daniel San. A todos les mando muchos, muchos saludos hot cakes querianos, azucarados, que lo pasen súper bien. Y por ahí espero ver esto. Y recuerden suscribirse para que vean el próximo video. Coméntenme aquí abajo qué tal, en cuánto lo harían. ¿Cuánto pagarían por el topping? A ver, díganme qué topping le pondrían. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!